esta semana tenemos tres juegos y una muy útil aplicación para nuestros smart gamers así que comenzamos alchemy de andrew zzolkin en alchemy el concepto es muy sencillo comienzas con cuatro elementos aire tierra fuego y agua deberás combinarlos para conseguir nuevos elementos por ejemplo tierra y fuego para conseguir lava los cuales también podrás combinar entre ellos aumentando exponencialmente las posibles mezclas ahí es donde acaba lo sencillo pues hay 390 elementos para desbloquear lograrás crearlos todos muchas horas aseguradas de diversión y ocupa poco espacio podías pedir algo más cuatro fotos una palabra te consideras bueno adivinando palabras en base a pistas visuales pues cuatro fotos una palabra es tu juego cada nivel te mostrará cuatro imágenes con un tema en común y un número de letras entre las que se encuentran las que resuelven el acertijo más de 160 niveles te mantendrán ocupado un buen rato y lo más importante totalmente en tu idioma gracias al auto y comanía si cuatro fotos una palabra te quedó corto o sencillamente crees que cuatro imágenes están de más porque sólo necesitas una entonces prueba y comanía similar al otro juego mencionado deberás adivinar el personaje marca país etcétera en base a un dibujo tipo icono eres bueno reconociendo cosas con un simple vistazo entonces toma este reto que te trae games for friends mobile gamepad y nuestra aplicación recomendada de esta semana es el mobile gamepad esta sencilla pero muy práctica aplicación nos permite convertir nuestro smartphone en un gamepad inalámbrico para nuestra pc te gusta jugar en tu portátil algunos juegos que se disfrutan mejor con un control que con un teclado y un mouse y no quieres tener que llevar tu gamepad a todo lado junto a esa portátil pues esta es tu aplicación configuraciones para emular desde controles de nes hasta playstation 3 uso de los acelerómetros para juegos de carreras o simuladores de naves configuraciones rápidamente intercambiables entre tu lista de juegos poder controlar el volumen desde el mismo control y hasta emulación de mouse y clics ya en fase de prueba aunque aún está en fase beta esta app gratuita de mmh dev ofrece mucho y hasta ahora a cumplir y esas fueron nuestras recomendaciones de esta semana pueden dejarnos sus comentarios o decisiones específicas en nuestra página de facebook y recuerden sigan smart